Bueno gente, vienen a quien me encontré. Al Juancito Comunica. Si, si. Escuchá, vení Juan. Yo soy Juancito Comunista. Escuchame, ¿qué eres? Es hora de luz. Ah, bueno. ¿Dónde está esa gente, boludo? ¿Cuánta gente tenemos acá, Luchito? 120 personas. Se encontrará One Piece. Vení que no salí, boludo, no salí. ¿Tienes que levantar el brazo? Si, boludo. Ahí está, para que se nos peguen. Si se deja en la cabeza, me saca. Escuchá, ¿me jugaste? No, que voy a jugar ya. Yo vine conspirando. Vení, vení, vení. Acá hay el futuro campeón de One Piece. ¿Campeón de One Piece? Puede ser. No, no, ¿qué estás jugando? Moria, Moria OP6. ¿Cuánto eres? X1, última ronda, tengo que ganar para mí. ¿Qué top? ¿Qué top hay? ¿Top 8 o top 16? ¿A quién querés mufar? ¿Va a quedar grabado acá? A mi próximo rival, que no sé quién es todavía. ¿El de la ronda? 5. ¿Ronda 5 o te fuiste mufado, vos? No sé quién es, capaz es Hard, capaz es Juan, se no sabe mucho, saca, hay mucho. ¿A quién le querés mandar un saludo amistoso? ¿A quién le quiero? A Zero Chance, el mejor team de Ximonde. ¿Cómo hacen los Zero Chance? Ahí lo tienen, el Zero Chance cualquiera. Bueno, hasta que vemos visualidad. Ahora, ni bien termina la gente, vamos a empezar a consultarle, a pincharnos como, che, ¿topeaste? No. Vos vamos a mal a ir piti de mierda. Arranquemos de la mesa del fondo y vamos para adelante. Pero del fondo ya no topearon. Exacto. Ahí está el chupapija en tiempo de ronda. Espera, eso no lo podemos grabar porque la gente se ofende. Si no encontramos novios, la gente se ofende. A mí puede, puede. ¿El que no? Si tuviéramos novios... El que no juega yo. Bueno. Evaluación general del horario de archivo. Yo diría 7 de 10. Yo diría 7 de 10 se banearon. El tema es que los que no se banearon, no se banearon hace mucho, tío. O sea, no es que no se banearon justo hoy o justo ayer. No, vienen con alergia... El martes, miércoles, que pasaron que se cae. Les cortaron el agua hace un mes. Les pegaron la peste. A ver. Claro. Ahí está el tóxico de la guilleta del invocador. Juancito prende la plana, ah. Ya lo mojamos, ah. Acá se ve. Cuando vea el video es todo mojado. Pero nada. Nada, tenemos todas caras conocidas. Campeones de regionales, de opens, de finals, de mundiales también. Tenemos de todo. Tenemos gente conocida y no siempre amiga. Tenemos gente que la petea siempre. Un parado. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¿Cómo te fue recién? ¿Y cómo venís? 5-0 se hizo. 5-0. 5-0. ¿Y a quién acabas de paliciar? Un pali-tra. ¿Un pali-tra? ¿No tienes chance o...? Ah, sí, pali-tra. Juegos de las cartas de la tía, yo sí. Sí. ¿Y por qué sé cuando mirás la cancha de tu madre? No, 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 no. ¿Y qué le decís a la gente que odia al milagro? Sí, llorando. ¿Cómo le decís lo fuerte? Sí, llorando, muchachos. ¿Te falta la sonda...? Hasta 20-18 no nos vamos. Vague recién me hizo una X media rara, ¿vos cómo hacés? Vague recién me hizo una X media rara, ¿vos cómo hacés? Vague recién me hizo una X media rara, ¿vos cómo hacés? Vague recién me hizo una X media rara, ¿vos cómo hacés? Ahí la tienen al capo. ¿Cómo te has de traer a tu novia, de presumir a tu novia en un evento de cartas? Eso es un chico no soy de su novia. Si nada la gente se pone mal, ¿no? No, escábalo, escábalo. ¿Y no? Escuchame, ¿a quién querés mejor? Para la próxima ronda. Guau... ¿Y por qué, Juani? Mirage que ganes y ganas uno. Bueno, querés ser el único Mirage. ¿Vienes yo ahí? No, chupaberga en tiempo de ronda. Escuchame, llegadme, llegadme. Si gana el hombre me lo llevo de nuevo. Cada vez que Agustín gana, el Team Fénix nos mete un asado. Es muy raro eso, ¿no? ¿Hay coincidencia? Escuchame, ¿sabes un rey con toda esta gente? ¿Cocky la concha de tu madre? ¿Vas si me vas a un regional? ¿Eh? ¿Eh? Mirá lo que estamos laburando porque no está fácil. No está fácil tocar ahora yo. No, no, no me mola yo. No, no me mola una persona, Juan. Bueno, mate Agustín, ¿eh? El primer Pau. Escuchame, Tommy, ronda 5 esta vez. ¿Cómo venís, Tommy? Cuatro bonos. ¿Puede ser que vende folios? Sí. ¿Cómo se llama? No tiene nada. ¿Y dónde los puedo comprar? A ver, pongo un signo. En la página de Tomás Bazar. ¿Toma Bazar? ¿Toma Bazar? Pau. 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 No, ninguno. Si no, no me quiero cruzar. No me quiero cruzar Nume. Ya estoy podrido. Eso lo pasa. No me lo puedo hacer. A Nume. A Nume capaz que no. A Nume capaz que no. A Nume es muy complicado. ¿Tenés tus folios en tu mazo? Sí. Obvio. Ahí está la texta. Folios Nazar. Tu mejor invención. Bueno, Tommy. Para vos, ¿quién quedará primero? ¿Quién quedará segundo? No, no voy a decir nada. ¿El mazo? ¿El mazo? No, no, no. ¿El mazo? ¿Imperial la Nume? No, no digo nada. Pero para mí hay un árbol en el topo. Así, tipo estos cuatro, un árbol en el topo. Magna puro, digamos. Sí. Magna árbol. Sí. Es muy bien. No las palabras, Tomás. Si llega que era un Magna en el topo 4, un árbol puro, no solo Magna, sin rapidez y vací y estirada, te compro no los folios. Vamos, sí. Pacto de caballeros. Gracias. Hasta la próxima ronda. Me contaron el otro Juan. ¿El Juan? No. ¿El color equivocado puede ser? No, no. ¿Cómo está trayendo? No puedo decir con las palabras, pero vengo acá. ¿Cómo es que no puedo decir con las palabras? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora voy a jugar un pito. No, no vi un pito. Pero rápido viene bastante fuerte. Ahora viene Gonza. Ahora viene Gonza. No es la única plaga aparte del COVID que hay en este país. ¿Qué estás jugando? Un Dash. ¿Y vos qué te jugaste rápido? Y con el tema de ganar unos juegos destruir, los esfuerzos de Virgil. Porque termina teniendo más de P que yo. Pero vos jugas en Mirage. Sí, sí. Mirage no destruye. Sí, sí, sí. Te lo manda la mano. ¿Le viste las cartas? Sí, sí, sí. Te lo manda la mano. Un oído. Pero... No. ¿A quién querés Mufa? A Gonza, a Gonza. A Gonza, a Gonza. A Gonza. Bueno, ¿cómo anda esa... esa run para el torneo? Voy 3-2. Perdí contra Nachito. Sí, perdí contra Nachito por... Perdí. 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 Perdí después contra Pio. Y ahora regresé en un momento, ¿no? Pio salió Pio. No sé. No me quede. Escúchame, ¿qué estás jugando? ¿Flupper? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Flupper. ¿A quién querés Mufa la próxima runa? De algún tempo. Sólido. Sólido, salido. ¿Algún equipo que le quieras mandar saludos? Algún equipo que le quieras mandar saludos a... Chilcore, Luchito Team y... ¿Y cómo saludás? ¿Cómo te despedís? Cada equipo tiene saludos característicos. ¿Vos cómo te saludas? Sí. Excelente. Keep in touch. Para más navegadores. Pará, pará, pará. Vení, vení. Estamos en la... Estamos recién teniendo la ronda 5. Estamos con los X-ceros. No, no, no. Acáéseme toda la cara. Son muy peticiones. Estamos llenos de minions. Escúchame. La 1 la ves. Bueno. ¿Qué estás jugando? Magnet X pero Bimón Arbol, digamos. Y... No, no, no. Besos, tornó. Escúchame, ¿cómo venés? Eh... Elegido. Chance de top. Hay que ganar todo. ¿A quién queremos jugar la próxima ronda? Persona o Maso? Vamos a jugar Maso o Imperial. ¿Querés más Imperial? Sí. Sí, sí, porque ronda 1 me tocó y me hicieron la motora. Y me parece que es un muy buen Maso contra Armor, pero... Contra Bimón Armor. Eh... Pero bueno, nada. Bueno, acá vos te expliques y me cuentas tu vida. ¿Estás todavía? Estoy bien. Escúchame. ¿Quién queda? También persona o Maso, primero y segundo. ¿Primero y segundo? Eh... Segundo Montesco. Y... He cogido. Primero... Eh... ¿Sabés qué? No sé. Está inspeccionando. Estoy viendo a quién puedo... ¿Amarcarle la fulminante? ¿Viste? Está Farme. Yo ando por esto. ¿Sabés a quién? Está Farme. No sé. No sé. Alguna de Fénix. Alguna de Fénix. Alguna de Fénix. Eh... Le tiramos. Le tiramos. Alguna de Fénix. Listo. Escuchame Juan de Imperio. ¿De qué team sos? Team Mugetra. Ya sabes la fija. ¿Cómo es el saludo característico de un Mugetra? Chequeo. O si no... O si no... Team 0x. Un gusto de tenerla. Gracias. Escuchamelo Toro. Decime Luciano. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Security. ¿Por qué? Porque... Sí, pero yo no cuento. Eh... ¿Por qué? ¿Le gustó que haya ganado la otra vez, no? No. La realidad es que... El mazo que a mí me gusta, que te gana empate por el mazo, es Belpe. Explota contra Nume. Y... Explota Nume muchas cosas. No, no tanto, eh. Pero contra el mazo está muy armado. Porque le prendás el ataque y no le vas a pegar. No, bueno. La apuesta es que... Creo que lo jugo muy bien ese mazo y no me quedé otra. Así que bueno, ya está. Voy a jugar esto. Voy a adaptar al meta lo más que pueda. ¿Jugador más humilde? Soy humilde, pelotudo. Una cosa que digo. Mis poderes curiosísticos. Bueno. Dijo, bueno. Me voy a adaptar un toque al meta. Me copia, reparate. Me voy a adaptar a Imperial, que me pareció lo más jodido junto con Magna. ¿Cuántos Valkys? Eh... Dos Valkys. Cuatro Revelations. Pilomón. Todo lo que pueda sacar Imperial de la partida. ¿Por qué, Pilomón? Tan terrible. No se partí yo, boludo. No importa. Sí. Solo contra un match. Y después se hizo un rookie que volvieron hacia atrás. No, a ver. ¿Cuál es la mejor carta del mazo? Me entró. Sin un trabano se lo ponían. Y qué sé yo. La apuesta es que he jodido el matchup y yo aprendí que nunca le limpiás a Alexis. Se lo obligás, sale caos de signo al activo. Cuando es el último turno no tiene mazo, ahí reza que se muere y ganó. No le doy historia. Eh... Sin tener que sacar un turno de signo. Es complicado. Escúchame. ¿Algún saludito para Alexis en especial que le acaba de arruinar el torneo? No, la juventud es pobre. Mala hija. Claro, claro. ¿A quién querés mofar la próxima ronda? Eh... No sé si quiero mofar. Quiero comentarles los numes. Una razón por jugar security que tiene buen matchup a los numes. ¿Cuántos numes? Sí, sí. No quiero mofar los numes. Quiero que me toque un nume. ¿Y matarlo? Cogerlo por mazo de mierda. Caca, caca, mala. No sé. ¿Quién sale campeón y quién sale su campeón? La realidad es que tengo que decir que yo. Porque si uno no cree en uno mismo, no lo va a ganar nunca. ¿Es más fácil solo? Está bien, está bien. Y bueno, pero si uno no viene a ganar... ¿A qué viene? ¿A quién le gana la final? ¿A quién le gana la final? Ojalá que hubo un tiempo loco. Todavía quiero jugar porque está mandando miras. ¿Pero es fácil? No, no es fácil. ¿Pase quién? Sí. Ah, bueno, es un buen tiempo, viste. Después tipo, sudo, miras, te pones la mano, ganó tres memorias, sudo, miras, se le dice. ¿Qué es base azul? No, no sé. Tipo, quiero ganar, pero ni me importa. No tengo idea. No le quiero jugar de nuevo a Magna Base Azul, que es la única ronda que perdí por ahora. Me parece bastante complicado. ¿Qué es base azul? Armor. Sí. El vacuna está más tranca porque tenés tiempo de hacer la venu, de buscar las cosas. Porque el vacuna, lo único que pega es el Magna X. La base azul. El que juega solo a Don Pancho es un dragón. Sí. Te gana muy rápido. Te pegan los Level 4, hay más bichos. En el vacuna es solamente el Magna X y listo. Es como, tengo un Shadow Serafi, God, o Bale, lo que sea. Opa, le pegaste a un, como es, el Level 4, un Magna Bolga. Sí. También tiene números de mierda. Los bichos tienen 7k, la gente saliendo lo mata. El de 20 a 13 va un bich igual. Tienen que revolcar la gente, me parece. Debería bajar 8k y poder jugar el ley del tacho. Y alquíelo un play. Digo, ¿no? Síganme para más consejos. Y ganar Rash. Escuchame, ¿de qué tipo sos vos? Ocogod. ¿Tienen algún saludo característico? No. Pero ahora podría inventar una boludez y quedar muy gris, pero no. No son tan tarados. Podría inventarlo, pero no me da falta. ¿Y a qué equipo tienen discos, por lo menos? ¿A qué equipo tenemos discos? Uno solo. ¿A todos, papá? Nada, no sé. ¿Verdíala? ¿Verdíala? Bueno, voy a agarrar los 0 chance, porque es gratis. ¿Sí? ¿Te rindas petes? Sí. No sé, no, ni veo. Bueno. ¿Saludos a finales? A todos los picos, a todos los picos en el Open. A toda la gente que tiene el canal de Guchito. Suscríbanse. Aperte el botoncito que ahora está como por ahí. ¿Aca? Acá está el botoncito. Aperte el botoncito. Aperte el like. Y no sean así de fanes robándome el mazo. El antiluso. Me costó, pero encontré el primer Brickson de la tarde. Jajaja. Ponele. ¿Qué está cuando partías? ¿Imperial Draco? ¿Cómo anda el mazo? ¿Estúpido? ¿Fuerte? Es muy rápido. Puede ser muy rápido cuando quiere, pero tenés que ver las piezas y el mirror de Imperial Draco está situable. El primero que ve el doble tamer va perdiendo la partida porque... Bueno, subo. Hago... Hago mis cosas. Hago joggers. Te saco las urces. Tu partition ya no va a servir para nada. Y nada, eso tipo... ¿Matches complicados aparte del mirror? ¿Qué se nos pasa? Security, según muchos dicen. Imperial Draco tiene un match bastante favorable contra Security Control, pero es lo mismo. ¿Con qué? Valkyrie. Revelations. ¿Se está? ¿Locker Terba? Tiene que ver. Si las ves, te conterea mucho a tu jugada. Si no la ves, ponele que estás cómodo, pero siempre tenés el peligro de jugar incómodo. ¿Contra qué perdiste recién? Que hasta fuera del top. Perdí... Dos mirrors contra Imperial Draco. Cien por ciento de Warwick tenés contra Imperial Draco. Cien por ciento de Warwick. Si. Y perdí... ¿Qué fue el otro que había perdido? No pasa nada. Vamos mentir, vamos mentir. Ya se. Ah, y contra Security Control. Contra... Contra KPS. Escuchame. Te estoy mirando KPS. ¿Puede ser que estás jugando para King Canning más contra el oponente nomás? Y... No le voy a dropear la cara a KPS, así que... No, pobre. Hijo, pon esta brisa. Ya jugué. Ya estoy acá. Me hicieron levantar temprano, así que juego la otra roca. Más o cien por ciento, ¿tuyo? Sí. Si. Entonces no hay que agradecerle a nadie. Sí. Muchachos, por favor, vendanme los P de Dralter. Me faltan dos. No, le hagan plata, boludo. ¿Quieres mandar saludarles? No, le saludo a mi equipo que siempre apoya y nada. Por más que no use la remera o el playmat. Se escapan, corre. No use el playmat ni nada, porque soy cabalero, pero siempre están bancando. ¿A quién querés Mufián? No, me van a afunar. Decime un mazo a quién querés Mufián. Incluya todo lo que están jugando. El Mufiáleo del Imperiatra. No, mentira. Numemón. Numemón. Creo que es local de los torneos siempre. ¿Por qué estás mirando a Mati Angelo? Porque está todo escogido, pobre. Está todo triste, todo enfermo y vino a jugar igual el torneo. La verdad. Que se, que se lo mofa igual. Venga, entre él y ustedes. Venga, el campeón del mundo. ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Vacunarma. ¿Y cómo venís? Hoy cinco ganadas y un empate. Ya estás en el top. Ya estoy en el top. Estás en el top. Ahora chicos, pon un par de rondas. Estamos podridos. Está el cara de híbrido que tenemos. Estamos, para ver, está ganando este partido. Mati te acaba de lufar. Digo que salí segundo. Mira, dos ocho ya es suficiente. Digo que salí segundo. Dos ocho es suficiente. ¿Contra quién más suerte cruzadas? Contra quién más suerte cruzadas. Contra quién más suerte cruzadas. Más con Magna. Mira, la verdad es que... Mirage. ¿Magna Magna o Magna con Rapids? Magna con Rapids. Magna con Rapids. Magna con Rapids. Digo, Vacunarma. ¿Con Patagon? Con la ciudad. Con Patagon. Con todo full full. Bien Magna. Bien Magna. Bien Magna. La verdad es que Mirage. Mirage te dice, cartas en mano. Bueno, no me importa que no puedas bloquear. Pego, 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 pego. Pego y pego. Eso vamos a pagar. Así que vamos a poner una bombita ahí en Security y esperar que la cheque. Sí. Bueno. Un par de sexo. ¿Una Revelation? ¿Con qué? No. Heaven's Judgment. A un Imperialra... ¿A un Imperialra? Sí. A un Imperialra le dije... Tengo Magna X. Ucomón. Te hago Heavens. Sí, sí. Cinco. Tú, 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 tú. Limpiame todo el cambo. Y me dijo, bueno, Partition. Y le mostré el pilo. Y le dije, no. Buen intento, ¿no? Buen intento. Escuchame, ¿qué querés mofarla por estar aquí? Ah, nada. La verdad. Siento que cuando mofas a alguien, te mofas a ti mismo. Vale. Están todos mofados. Mira, si llaman mofar a alguien, es genérico. ¿Alien o Arquetipo? Arquetipo. Security Control. ¿Estás jugando Security Control? Chao. ¿Qué pasó, Pablo? Hay uno mofado, allá hay otro mofado. Sí, sí. Porque la verdad es como... No es tanto que... Jugando... Porque jugué las primeras dos rondas contra él y no quiero volver a jugar contra él. Ya está. Ya jugué dos duelos. Escuchame. ¿Quién sale campeón y quién sale su campeón? ¿Persona o...? Arquetipo, para mí, Nume, tiene muchas chances de ganar. Y Mirage. Para mí, Nume y Mirage. ¿Fabro de Martin o Fabro de Lautín? Y la verdad es que, mira, entre los dos, siempre... Son lucidas. No, no son lucidas. Son muy buenos jugadores. Y fíjate que hay Nume Mondia que están por debajo del mes de 50. Y siempre está... ¿Entiendes? Se pasan todo el torneo en todos los juegos. Por eso. Por eso. Tipo, para mí... Siempre digo a alguien... Voy a decir 086 también. Matías Angeli gana el... Se fue muy falsa. ¿Tochame? ¿O qué equipo sos? Brixon. ¿Nos querés mandar saludos a los clubes o no? Que se juegan por no tope? No, obvio. Siempre saludo a los Brixon. A lo de mierda, tope. Alguna vez, ¿no? Siempre teniendo que hacer representar el equipo yo. Está bien. Pero bueno, acá estamos. Sin camiseta, ¿eh? Ah, no, bueno. Tengo la camiseta de mi cero. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vino con la de él. La que ganó solo. Sí, del equipo. Así que bueno. El Estarmon fue idea de él. Lo juro. La verdad que sí. Esperemos a verte ahí. Va a estar con el top. Vamos a ver hasta donde... Vamos a ver la siguiente ronda. Espero que me toque Mirage. Así que el top ya no me toque Mirage. Y seamos felices. Excelente. Gente, acá me conté el campeón de Lupe. Qué onda. Campeón, sí. No reconocido por eso. No es de este Open, pero era de este Open. De varios Open. Llegó. Llegó cuando quiso. ¿Qué ronda llegaste? ¿Ronda 8 o no? Ronda 9. Ronda 9. Ronda 9. Con 8 Vice. Con 8 Vice, pero bueno. Es un Handicap. Escuchame. El equipo se casó a pedazos. No, mentira. Agus ahí. Agus no de topi. Es un fénix. Y si se le chancen, la verdad que es terrible. Escuchame, ven. Vení, vení, que si no la cámara me falla. Allá están jugando, ahí se ven, chicos. Está el Nacho con Agustín. Y está el Chico de Rosario con Sergio. Mufalfa a todos, Rizzo. Quien gane, quien pierde. Yo no busco, eh. No busco. Para mí. Tiene que ganar a Buentempo. Me encantaría que gane Sergio. Porque Sergio se lo remereza. Escuchame, escuchame. Ahora está. Buentempo jugando a Mirage. Contra Imperial trae de Nacho. Ahí quién va a ganar. Buentempo. Ahí gana Buentempo, seguro. Propuesta jugando. Juega que lo llama. Jugando Nume. Sí. Contra Sergio que está jugando Insectoides. Sí. ¿Quién va a ganar ahí? Está complicado. Yo quiero que gane Sergio. Para mí gana Sergio. ¿Querés que gane? Quiero que gane, quiero que gane. Por favor, Sergio gana. No lo estamos jugando, ¿no? No, 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 no. Lo mejor de todas. Se lo merecen. Y entre Sergio y Buentempo, ¿quién gana? Ah, ese es ese. Por parte del equipo digo Buentempo porque le queda Buentempo. Está retraidor, ¿eh? No. Pero Buentempo ya ganó lo anterior. Pero ustedes lo ganan a Sergio porque Sergio no ganó ningún grupo y se lo merece. No, si no lo ganas no se lo desmerece. No. Bueno, para mí no es el Buentempo. Llegan a salir así. Para mí no es el Buentempo. Y te regalan una pochada. Pues sí, después te la vendo. Listo. Tute. Nico. Elexima. Elexima. Y bueno, no te cambió la camiseta. Venga, venga. Este es Tute. Quedó 1-6 en el torneo cuando Levia agarro el mazo, voy y gano un... ¿Sayan? Lo voy a decir una cosa. Tyrant es la calle. El famoso es Sergio. Se confía en Sergio. Tyrant es la calle. Bueno, Rizzo. ¿Cómo fuiste a todos? Ya están dos buscados. Si se da así te regalan una pochada. Wow. Y si se da todo lo contrario te gano. Si se da todo lo contrario te puedo ganar algo. No, no. No. Viene la lluvia. ¿Cae la nieve? Puede ser, puede ser, puede ser. Y bueno, íbamos a buscar la SEA para boludearlo. Allá, ya está la señora. Las chicas ahí. Bueno, acá Rizzo, participante pelar. Impaltable. Saluditos, despedidas. Saludos a la chance. Futuro campeón del Open y un placer. Ya me, recién terminó la final de One Piece. Sí. También terminó la final de One Piece. Sí. Se cayó tu dime, eh. One Piece. No, pero a veces el team no me importa. A mí me importa el de cero chance. Porque pudimos ganarle descuento, papá. Un año casi teniendo descuento. ¿Va me estás diciendo que ganó cero chance? Siempre. El mejor team de la Tampa. No lo olviden. Pero Haru, Haru Team. ¿Se perdió? Haru. Igual perdió bien Haru. Perdió bien, sí. Ok, vení, vení. Vamos a despedirnos. Vamos a buscar al campeón de verdad. Al verdadero campeón del pueblo. Al cero chance. Al cero chance. Vení, Agustín, vení, vení. No hay dudas. No hay dudas. Escuchame. Estoy con el flamante campeón argentino de BT16. ¿Cómo te preparás para Chile con esta expectativa? Ah, eso te lo dejo a vos, la preparación. Yo me voy a caer en casa. Madre. No quiero pensar. No hay dudas. ¿Qué no vas al Reggio? No, no. Yo te acuerdo. Yo te acuerdo. Bueno, ganó Dragon Ball. Bueno, ganó Dragon Ball. Palabras fácil, easy peasy, boluditos. El fácil no fue, la resuprí. Tuvieron que tuve que britear Nacho. Un corte personaje de mona china que está todo meado igual que tu día. Fue tu momento, Abuse. Fue tu fucky momento. Chau, Pablita. No, pero... Chá, me crees sin dejar un mazo hace más de un año, la concha de tu madre. Cambia de mazo. Más de un año el descuento. Es la misma mierda, boludo. Cambialo. Que los pibes se aburren. Sí, ya sabía. Veo cuarta año. ¿En serio? Sí. Está río el tarado. Ganar un torneo de 10 ronda a 11 y cambia el mazo. Tommy, Tommy, vení, Tommy. Acá me comentaron que se oficializaron los traspasos. Tommy se pasa y se lo chance. Agustín se pasa a Fénix. Eso no ocurra. Bueno, escúchame. Así, con la cámara. Para la gente que dice que vos sos un vendehumo, vende patria, y vende descuentos. Ah, yo, 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 yo. Hacé la X y la gente se queda tranquila. Bueno, se va todo el cogido, nuestro campeón. Un gusto estar con vos. Saludito ahí de pana. Listo. Y suscribite, idiota. Mirás, mirás, mirás y no te suscribís. Te pensás que uno es pelotudo. Yo lo estoy viendo desde acá. Suscribite. El like. El comentario. ¿Qué te cuesta, hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte a tu casa con una pistola? Mirá cómo está Roberto. Mirá cómo está este tipo. Es la imagen de un hombre acabado. Ayudá al algoritmo, la concha de tu hermana.